Excelente es mi necesidad Vivo en la desesperanza Sé que tu día no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el ludo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del hundido Sálvame de la soledad Sálvame del hastido Estoy hecho a tu bolsa Sálvame del hundido Sálvame de la oscuridad Sálvame del hastido No me dejes caer jamás Propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Revivo por pura ansiedad Con el ludo en la garganta Que no te dejo de pensar Que no te dejo de pensar Sálvame del hastido 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 Sálvame del hastido